Buen día, soy el sacerdote José Luis Pais Cahueque de la comunidad parroquial San Francisco de Asís, de la diócesis de Escuintla, Guatemala. Dígame padre, ¿qué le está pareciendo este cuarto encuentro latinoamericano de Redes Vida? Pues ha sido una experiencia muy enriquecedora y de mucho provecho para mi vida personal y ministerial, este cuarto congreso que ha sido pues una experiencia muy beneficiadora para mi ejercicio ministerial en bienestar y en pro de la vida. Y dígame este padre, este tipo de congresos, ¿te cree que vale la pena llevarlas a otras diócesis? Claro, yo creo que el esfuerzo de todo el equipo que está llevando a cabo este congreso es un congreso muy completo, donde se abordan todos los temas que tienen que ver con la vida y todo aquello que atenta contra ella. Y claro que sería de una gran bendición que se acerque más a las diócesis, a los laicos y también a los demás países donde no se ha hecho. ¿Y usted cree que sería recomendable o conveniente que participen seminaristas como lo están haciendo acá? Claro, yo creo que es una experiencia muy positiva porque los seminaristas pues están en plena etapa formativa y eso también les hace también sentirse ellos partícipes de la formación y que les va a ser muy útil en su futuro ministerio y que les ayuda también para poder tener una visión mucho más amplia de lo que tiene que ver con la vida, que a veces uno en otros ambientes solo recibe de manera parcial la información, pero no de manera completa. Y padre, ¿la información que usted está recibiendo acá en este congreso de alguna manera lo anima a querer hacer algo más en su apostolado a futuro? Claro, yo creo que es un estímulo para uno, una buena motivación para entrarle uno a este tema tan bonito, pero tan complejo, máxime en nuestras realidades donde a veces se está como que viendo una cultura de la muerte y no de la vida. Y nosotros pues tenemos que entrarle con todo, diciéndole sí a la vida y no a la muerte. Muchísimas gracias. Ok, Dios les bendiga y siempre para adelante.